Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón ¡Danny! ¡Danny Madre! ¡A capela! Y el shorty 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 por otro rumbo No, 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 no ¿Por qué sale de la agrupación entonces? ¿Hubo problemas económicos o qué pasó ahí? No, 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 simplemente queríamos llevar nuestro talento a una diferente dirección Pero yo sí que el grupo Xtreme inició conmigo Ese nombre me pertenece a mí ¿Cómo? ¿El tuyo? O sea, ¿fueriste tú el creador? Claro, yo juntamente con otro equipo Dre Too Strong, que fuimos los que creamos el grupo Y que también incluso es uno de mis productores Que produjo esta canción conmigo Mátame, te extraño Y Mátame, que es la nueva que estamos promoviendo ahora O sea, que si stream viene y de un palo Tú también vas a ganar Claro, claro, si Dios lo permite ¿Pero lo registraste? ¿Lo registraste el nombre? Oh, eso es lo primero Lo primerito No, porque aquí es lo último que hacen No inventen, no inventen Ahí no se fallen el iPhone Claro Maestro Que ahí no se fallen el iPhone Ahí que se registra todo Bien, bien Bueno, allá es copyright.gov Ah, bueno, derecho a... Copyright Copyright.gov, sí, claro ¿Cómo que tú dices? Copyright, ¿cómo es? Copyright.gov No, aquí es copyright Copyright Vamos a decirlo así mejor Copyright Copyright Mira, bro Entonces, cuando haces tu salida del grupo ¿En qué pie queda del grupo? ¿Tú vas a continuar con el nombre, aunque sea tuyo? Claro que sí Yo soy extreme Me pueden decir Danny D Extreme Danny Bueno, yo te busqué en YouTube Y me sales Danny D Extreme Así mismo me sale Así mismo Bachata Sí, así mismo es Así mismo es Tuvimos un tiempo Y dejé la música por un ratico Por cosas del estudio Porque quiero ser médico ¿Oh, sí? Claro que sí, claro que sí Quiero ser médico Y con la familia ¿Te gusta inyectar las mujeres? Me gusta Con la jeringuilla de carne La inyección de carne Oye Yo siendo tú Me dedicará Me dedicará a la ginecología Y cantando Mami Abrime la piel Ay, 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 ay ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿qué personalidad quiere hacer la medicina? Bueno, allá le decimos emergency medicine En español es Ajá Enfergencia Medicina Medicina general Enfergente Internista Ajá, exacto Sí Entonces medicine Sí Exactamente Medicine, ¿qué es eso? Medicine Medicina Esa instituto me dañó Acuérdense Ve acá, Danny Ay ¿No te hicieron propuestas Otras agrupaciones Para que tú fueras su vocalista principal? Porque tú tienes Una dulzura en la voz En la interpretación No, no, pero de verdad Te mando un beso ahora Gracias, caballero Se agradece, se agradece Bueno, hay muchos cantantes Que quieren hacer colaboraciones Pero estoy esperando el tiempo Perfecto O sea, que tú te estás cotizando Claro que sí, claro que sí ¿Veo ahí? Pienso que le debo mucho A bachata a la gente Como he estado un poco afuera Por un rato La música me llama Es mi pasión Si Prince Royce te llama ¿Tú le dices que no? Sí No, ¿y por qué no? Es un talento No sé Porque tú estás cotizando tu talento Claro, no, no Si te llama Chicho Severino Lo que es Prince Royce Romeo Esos son gente de verdad Que merecen el respeto Ah, pues si te llama Kiko Rodríguez No, ¿verdad? También Si te llama chaval Nos rastreo mal agradecido No, ven acá No Señores, estamos conversando Con Danny D. Extreme Aquí Quien nos está presentando Su proyecto en solitario Promocionando un hit Titulado Mátame Vamos a hablar en breve Mientras Estamos conociendo De dónde viene Este dominicano Nacido en Estados Unidos De raíces dominicanas Un morenito bacano Bañado, oloroso Estudiante Que va al gym Casado y con hijos Cuidado, mujeres Adiós, carajo ¿Qué pasa chivazo? Casado y con hijos No lo tuyo en el aire Tengo cuatro varones Sí, gracias a Dios Por la gracia de Dios ¿Cuatro varones? Cuatro varones Ah, pero un hijo Por cada party Son una gran bendición Se parecen a su papá De cuatro mujeres diferentes Si tú quieres la hembra Tú tienes que hacer El amor Con una media al revés Déjate la media puesta Y ponte la media izquierda Al revés Y pon la mujer en tres Para que te salga la hembra La hembra En tres Averígualo tú Te pones en tres Y te pones media Para que el testículo cambie Claro Actualmente ¿Estás casado o soltero? ¿Me preguntan por aquí? Tengo una compañera, claro No, no, compañera no ¿Casado o soltero o novia? Tengo una compañera ¡Ey! Déjalo ahí ¿Relationship? ¿Compañera está y no está? No, no ¿Cómo compañera está junto Y doña S? No han formalizado la relación Pero Yo entiendo por compañera Que se conocían en el PRM Exactamente Como tú lo quieras con él Bueno, pregunta para Donnie D-Stream Buenos días Yo tengo una compañera Buenos días, buenos días Mis hijos de su puta madre La tuya que es mi comadre ¡Horale, compa! Fierro La tuya que es bombero ¡Ajuego! Eh, eh, fierro Ponme la prima ¿Por qué, güey? Dime Me gusta la bachata de ese güey Hasta la voy a cantar Tu pena Es lo que siente mi alma Pero ven acá Y se cayó de la cama ¿No es seguro? Y no la puedo encontrar Espera, baboso Ven acá Y esa falta de respeto El tema que estamos promocionando Tranquilo, güey Tranquilo, güey Es simplemente un chacarrillo O sea, un chacacito Es un bachatero famoso De tu país, güey Hay que respetarlo, güey Oye, ¿sabes qué, güey? Una pregunta ¿A quién te nos No se te ha metido Ahorita con este movimiento Que hay de los dominicanos Eh, escuchando Música regional mexicana ¿No te gustaría Como hacer como una Una canzoncita De ahí, de ahí Con un Dembocero de tu país, güey Para ver si tú te empujas Un corrido Porque recuerda Cuando tú llegas a una nación A tu nación Tienes también que Que innovarte, ¿no? Hacer cosas Junto con las personas urbanas Porque ahorita hay donde está el billete En los urbanos Claro que sí Yo tengo Tengo una visión muy grande Y yo creo que todo es posible Pues si tú dices que sí, huevón ¿Por qué no dices? ¿Por qué no te pones a trabajar Lo que tienes que trabajar? Pero voy acá ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Oye, no le falte Arrepentos invitados Te saqué del aire ¿Cómo te lo falte arrepentos? ¡Oh, venga! Pero los mexicanos Son tan indeseables ¿Qué pasa? Está como loco Dame una galleta ya ¿Por qué imagínate? Ahorita salga Túmbame, túmbame ¿Verdad? Yo difiero en honor a la verdad Yo creo que si hay un ritmo Que se ha mantenido fiel A la dominicanidad En los últimos años Es la bachata Claro que sí Yo pienso que Uno le puede meter función Uno le puede meter Todo ese elemento bonito Todo ese bonito Pero mientras La base se quede La base Que es la guira El requinto La segunda Tú sabes Eso no se le puede cambiar tanto Si tú le metes la base El problema ¡Hola, buenos días! ¡Danny! ¡Buenos días! ¡Hola, hola! Una pregunta para el invitado Bien Como la bachata Está tan pegada Mundialmente He escuchado A los brasileños Cantando bachata ¿Tú no quisieras Banchar más bachata Como un brasileño? No sé Yo no lo entiendo Como canta Porque canta bonito La bachata ¡Hey! ¡Portuja! ¡Wow, wow, wow! No, caballero Yo estoy dispuesto a hacer Trabajar con cualquier persona Que tenga un talento Y que la música Se sienta Hay que ser una música Bien bonita No importa qué género No importa qué nacionalidad Yo estoy dispuesto A trabajar con cualquiera Mientras tú seas humilde Y esté para eso Y esté para lo tuyo Y yo sienta Yo sienta esa vibra Yo estoy para ti Dime una cosa Tu tema Mátame ¿De qué trata? Háblame de eso Bueno, el tema Mátame Se trata que a veces Buscamos felicidad En placeres extranjeros O extenso Mejor dicho Extenso Cuando muchas veces Lo que buscamos Para que nos llene Está cerquitica de nosotros Ah, que lo buscamos lejos Placeres Claro Placeres externos Placeres pasajeros Exacto Oye, que mensaje Un mensaje lindo, eh Pero bien Yo pensaba que trataba De una pelea Entre dos gays Dos gallos Tú sabes que hubo una pelea Entre dos gays Así que estaban espadeándose Cada uno con sus cosas King, king, king Y uno se volteó Y dijo, mátame Cacho Ay, ay, ay Dios mío Bueno, no ¿Cuál es tu mayor placer En la vida? Bueno Muchos tenemos muchos placeres Mi mayor placer En este momento Es estar con mi familia Ese es mi placer Bueno Te placer Yo perdí mucho tiempo En la vida Hice cosas Muchos fallos Que no tenía que hacer Entonces Con el tiempo Vi analizando Que lo importante De la vida De la familia Pusita mucho huevo Mira, aquí tengo A Toño Rosario I love you, baby DJ Gotti La bachata Es lo más desvoto Que existe Por eso yo grabé Esta bachata Maestro Dice a ti Dale, dale Enamorame Sí Siento Mirar El amor Por ella Lo que yo Todo Todo Ella quisiera Ay, Toño Mira, mira Por favor Yo necesito Que tú te concentres Tú tienes que Dejar los malos comentarios Sigue para adelante Mi hijo Que yo te estoy Tú vas a llegar lejos I love you, baby I love you Bye, Toño Bueno Que él sabe Que tú vas a llegar lejos Si coges otro avión Para Grecia Bueno Vamos a escuchar Mátame ¿Quién produjo Mátame? ¿Es letra tuya? Sí Yo compongo mi música ¿Cómo? La melodía la compongo Pero Claro Trabajo con un equipo El equipo Es bien importante Un equipo Que te apoye Y que te dirija En la dirección correcta Es muy importante Que no es lo que a ti Te dé la gana Es lo que se tenga que hacer Yo ando aquí Con uno de los productores míos Ray Too Strong ¿A Too Strong? Claro que sí Claro que sí Se ve fuerte Incluso hicimos el video también Aquí en la República Dominicana De Mátame Con TV Con TV Graf Sí ¿Dónde fue la locación? En San Cristóbal San Cristóbal Es bonito Es bonito San Cristóbal Tú Strong también Tú lo trabajaste a Toby Love también No Me pareció A Prince Royce A Prince Y Aventura Y Aventura también Se menciona Tu Strong Claro, claro Y este tolete que tenemos aquí ¿Este tú que está aquí? ¿Tú no te pareces de aquí y salte? Oye A ver Bueno Escuchemos Mátame Danny D Dale A A Los nuevos géneros también Que están expandiendo Tú sabes Lo que es la bachata De verdad Es una Es una Sí Porque también También ha fusionado la bachata con lo urbano también desde hace mucho tiempo Y le ha funcionado bien Mira De los bachateros dominicanos establecidos ¿Cuál es tu favorito? Me gustaría hacer un tema con Zacaría Con Zacaría Zacaría El vaquero de la bachata Picante, picante Rubén No se fue motón Ay, ay, ay ¿Y el varón de la bachata? ¿La conoces? El varón Yo he escuchado de él Sí, sí Escuché que tiene un tema Rubén, brudería Un tema, sí El varón de la bachata Es una especie de De Anthony Santos De Anthony Santos Con Ana Bárbara Tú lo metes en una licuadora y sale Bueno, yo ahí busca el contacto para ver si Es bueno, el varón Es buenísimo Mucho tiempo pegado, claro que sí Y baila como Michael Jackson Dale, ¿cómo te buscamos en las plataformas digitales para apoyar lo tuyo y conocer más de ti? Claro, claro que sí Me pueden encontrar en el Instagram Arroba Danny The Extreme Mátame está en todas las plataformas digitales En YouTube, Spotify Lo pueden conseguir ahí, claro ¿Spotify o Spotify? No, Spotify Porque yo escribí Spotify, no la encontré No, Spotify Mira, te vamos a dar un tour por la Valerio esta tarde Sí, eso es un lugar maravilloso No, no Llévalo para ahí Yo no voy para allá Yo no voy para allá Un parque exquisito Un parque exquisito Yo les recomiendo frente al Bravo ahí en el domínico Que hay una mujer con wifi hoy Loquísima con su antena incluida Señores, un aplauso para Danny The Extreme Dios bendiga tu proyecto Vamos a tener a Mátame Dándole calor aquí también A Pollo en Los Hijos de Tutas Y que la gente lo haga suyo Gracias a Los Hijos de Tutas por tenerme aquí Y que Dios me lo bendiga a todos Placer Y cuando yo lo veo en la alfombra de los nuestros De Quejilloquén Para allá Esa estaba ahí No, tú eres de la mía Esa es mía Déjala entrar Cuatro hijos De cuatro mujeres Ponte la media para que tenga el Así que lo voy a presentar Damas y caballeros Un artista que donde pone el ojo Pinte el muchacho Con cuatro hijos de cuatro mujeres En vivo Sinceramente La hermana Búscame la hermana La hermana mía Sí, sí, sí Mátame Búscalo ahí Danny Extreme Danny The Extreme Así se llama Gracias por la visita Y saluda a tu productor Y a Carolina Un beso Durmo 98 Desde ahora en tu radio Los Hijos de Tutas Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Sinceramente pegado Sonido Sinceramente pegado Tan ¿Por qué? Y sinceramente pegado Sinceramente pegado Un pesado